Bueno y este fin de semana también han continuado los accidentes de tránsito y por lo menos uno de ellos se registró sobre el kilómetro 13 y medio de la carretera de oro, específicamente en el carril que conduce hacia Apopa. Afortunadamente no se reportaron personas lesionadas, únicamente daños materiales. La Policía Nacional Civil no brindó detalles sobre el accidente, sin embargo, informaron que el percance fue ocasionado por exceso de velocidad.